¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? Yo, mi hermana, mi papá no hemos corrido con la suerte como otros que tienen apenas un mes viajando y ya, y agarraron la cita. Pero yo siempre tuve esa fe. O tal vez porque mi mamá está de aquel lado. Mi mamá se fue cuando andaron en el albarque de Leona a Vicar. Lloré dos días. Ella me ha dicho que se quiere regresar para acá, pero le hemos dicho que no, porque después puede ser que ya no le vuelva a salir más la cita. Para entender lo que una ciudad como Ciudad Juárez es como para migrantes ahora, todo empieza con el Tidal 42. La política de Trump era que se presentó en marcha de 2020, permitió la U.S. expel migrantes sobre preocupación de la salud pública. Nuevamente 8,000,000 Venezuelanos han muerto su país, con la mayor crisis de la crisis ever recorded en el hemisferio. Las frustraciones han muerto. Hundreds de migrantes han intentado extender la border de México, pero se han detenido por barbed wire y los agentes de los agentes de Estados Unidos. La manera correcta ahora es a través de la aplicación de la aplicación de la aplicación de los Estados Unidos. La aplicación de 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 los Estados Unidos. Queremos pasar, déjennos pasar. Esto es realmente central para la nueva estrategia de la aplicación de la aplicación de la aplicación de los Estados Unidos. Las familias, en particular, están teniendo un tiempo difícil obteniendo tantos lugares para todos los miembros de las familias. Las expulsiones rápidas crean este lucho. Se ha puesto un gran desastre en las escuelas y la esfera humanitaria en la ciudad. En el caso central de todo el mundo se ha puesto un gran desastre en Los Estados Unidos. A lo mejor un gran desastre en la aplicación de la aplicación de los Estados Unidos. institutos de migración, pero a través de la frontera de El Paso. Debido a que aquí ocurrió la tragedia donde se quemaron 40 inmigrantes. Salí con mi esposa y mis dos niñas. En Juárez estamos acá desde el mes de enero. Inmigramos porque mi mamá y mi hermano fueron secuestrados y desaparecidos por un cuerpo de seguridad del gobierno venezolano. 36. Ajá, 36. 36. Y con el de 20... Más esto... Ajá, 60. 36. Llevo como dos años sin estudiar. ¿No te gusta compartirlo? Desde que salimos hemos vivido literal en la calle o en refugios, así. Al inicio pues fue duro, pero ya pues uno se acostumbra. Y me hacen sentir... Ni'ma, 90. No, no puedes encontrar. 誰, noore. tu foto cerquita para que si si quedó bien ahí si uno todos los días está esperanzado de que si hoy si cae la cita y al ver que la aplicación se traba o no carga pues uno se decepciona y pasan los días pasan los días y pasan los días y nada al salir ese día lloré bastante sentía que no lo iba a volver a ver más ya había pasado como unos dos meses yo metiéndome religiosamente en la madrugada para lo de la aplicación pero no me imaginé nunca que yo estaba haciendo una programación de cita sin mi familia hola mami como está mi amor ya tres meses estoy acá donde yo busco la comida y como está mi bebé no va a ser así tranquilo no te preocupes todo va a estar bien todo va a salir bien ustedes van a pasar y nos vamos a reencontrar pronto gracias a Dios más tardecito hablamos otra vez ok muchas personas me decían que aquí había oportunidad que hay trabajo verdad que hay organizaciones que te ayudan y quería probar como me podían ayudar con una reunificación familiar pero me dijeron que mientras está esa aplicación no se puede hacer nada de eso por favor agarra este cable metalo al inicio pues no teníamos equipo telefónico para empezar a hacer el trámite de la aplicación hoy en día pues si tenemos un teléfono no es una gran cosa como lo exige la aplicación más de 200 migrantes fueron desalojados del campamento instalado frente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua no nos vamos a ir nunca para un refugio no señor porque hasta el mismo presidente de México dijo que eso era un refugio y lo prendieron en candela y lo dejaron morir ya que no nos movemos ser migrante no es fácil sufrimos mucho sufrimos desde que salimos de nuestro país estamos sufriendo y más que todo aquí en México el día que nos desalojaron del campamento fue algo feo después de tanta lucha cinco meses en México ya yo dije que a la mano de Dios ya teníamos como dos días viviendo ahí en el puente en la calle ahí estábamos esperando cuando veo que nos llegó el correo pues yo me pongo muy contenta y ya estábamos esperando y ya estábamos esperando Desde que entró Juan con las niñas, siento que el alma me volvió al cuerpo, pero han cambiado mucho los planes. De pronto Juan entró con la idea, tenemos que ir a Denver, pero él ha estado escuchando otras ideas del hotel donde estaba yo. Solamente eran 30 días y ya está por vencerse, y me tocó tomar esta decisión. Voy a pedir un pasaje a Nueva York, entonces. Hola, mi amor. ¿Van para donde pa, Austin? Sí, porque en primer lugar buscar los documentos que tengo allá, en segundo lugar, esperar a él como le va a usted allá, porque me han dicho que allá Nueva York se va a intentar ver el pleno de libre y que se va a ir allá en el mercado. Ok, yo tengo la fe que allá nos va a salir trabajo, chamo. Hay una señora peruana que me dijo a mí que ella se estaba dedicando al reciclaje, yo me voy a dedicar a eso, ahí no piden papeles, ¿me entiendes? A lo mejor no se ganará mucho, pero ese va a ser mi primer trabajo, ahí voy a reunir el dinero para yo sacar mi ID. Bueno, mam, te dejo pues, chao. A veces pasan cosas que, bueno, uno no quisiera que pasaran, pero pasan. Me preocupa que Nueva York de repente sea igual o hasta peor. Por ahora, lo que voy a buscar es un sitio donde estará un refugio. Voy a plantear mi situación, que mi esposo todavía no está conmigo y mis dos hijas, para que ellos lo tengan en cuenta, que no estoy sola. The crisis at the U.S. border now overwhelming communities thousands of miles away. Since last spring, New York has received more than 90,000 migrants and asylum seekers. And it's now at capacity, city officials say. This influx of asylum seekers is a serious crisis. One that New York City is facing largely on our own. One that New York City is taking place by evenival, Medina Deja mu from the underdog裝bah. Hola, mi amor. Ya voy viajando en el tren rumbo al aeropuerto. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? 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 No sé cómo hace uno. No entiendo por qué piden 14 días o 15 días para que tenga una carta de residencia, para que tú avances en tus papeleos. 6 días es muy importante, con eso te dan trabajo, con eso te pueden inscribir las niñas al estudio. Debe ser que es nuevo esto, que quitaron esa facultad. Bueno, irnos, ¿qué más vamos a hacer? Ahorita estamos en un hotel y tenemos que tener una estabilidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Una casa o por lo menos un apartamento donde podamos andar más tranquilos porque es una ciudad muy grande y uno se puede perder. Estar en un hotel así aislado. Donde no hay tanta facilidad para uno conseguir un empleo, se me complica. Si uno ha migrado tanto y hemos caminado tanto para venir a luchar y a trabajar porque queremos cambiar nuestra vida y entonces llegar uno y estar aquí, quedarse parado, no es la idea tampoco. Expo. Hubo bastante gente que criticó tantas cosas que uno pasa para venir hasta acá. Ellos ni se lo imaginan. No, no, no. No, no.